Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Yo pienso que de la mano de Gonzalo Castillo, la República Dominicana se prestigia con un ministro de Obras Públicas. Un día recibo una comunicación de Gonzalo y le hiciéramos un comercial valorando más Danilo en las escuelas, más Danilo en la educación con las tandas extendidas, más Danilo con la construcción de hospitales. Gonzalo Castillo se ha arriesgado y la Junta Central Electoral con un nuevo método en lo que concierne a la ley de partido le ha prohibido la difusión de este documental que relata gran parte de la obra del licenciado Danilo Medina Sánchez. De un padre barbero con una gran integridad, con un gran don de gente y ser un gerente de primera. Gonzalo Castillo, el licenciado Danilo Medina Sánchez debe sentirse más que orgulloso porque más que un funcionario eres un servidor público con una transparencia y una lucha de hacerle saber al país y al mundo que Danilo lo ha hecho bien y que debe de continuar. Yo, Frédery Martínez El Pachá, pienso, nacido el 22 de enero de 1973, que al igual que Gonzalo Castillo en el Palacio de los Deportes, en una locución, pronunció y recibió mucha algarabía en la capital dominicana. Gonzalo Castillo se la ha jugado por Danilo y ha dado la cara por él porque lo ha hecho bien. Señor Presidente, mi amigo y hermano Emilio Ángeles, que conformamos reserva a 12 años, Danilo, Presidente, le decimos que usted no se gobierna, que es el país que se lo pide. No lo pedimos, se lo exigimos, cuatro años más, Danilo Medina. Así piensa, Frédery Martínez El Pachá.